El Sistema Nacional de Áreas de Conservación informa que culminó con éxito el proceso de adjudicación del contrato para la provisión de servicios y actividades no esenciales que incluye opciones de alimentación, hospedaje, acarreo, tienda de la naturaleza y alquiler de equipos en el Parque Nacional Chiripó, el cual fue adjudicado al Consorcio Rural Comunitario Chiripó, CRC Chiripó. Este logro promete enriquecer la visita de todos aquellos que deseen sumergirse en la belleza y biodiversidad que esta área silvestre protegida tiene para ofrecer. Además, a partir del 15 de octubre de este 2024 se reactivará el sistema de reservaciones en línea. Los usuarios podrán realizar sus reservas para visitar el parque a partir del 1 de noviembre de este 2024. Para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema de compra y reserva en línea, las fechas se habilitarán de manera progresiva, siendo el esquema que se detalla. Se espera que esta estrategia permita gestionar de manera óptima las solicitudes de reserva y asegurar que esta etapa del proceso se desarrolle sin contratiempos. Para obtener información sobre el nuevo sistema de reservaciones y los servicios disponibles, tienen que ingresar al sitio web serviciosenlinea.cinac.go.cr. Para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, nos complace informar que hemos culminado con éxito la adjudicación de los servicios y actividades no esenciales en el Parque Nacional Chiripó de hospedaje, alimentación, acarreo de materiales y equipajes, tienda de naturaleza y alquiler de equipo al Consorcio Rural Comunitario CRC Chiripó. Y estamos muy entusiasmados de recibir a nuestros turistas y nuestros visitantes a partir del 1 de noviembre del 2024. Importante resaltar que a partir de este próximo 15 de octubre del 2024, saldremos en línea con nuestro sistema de reservaciones en el sitio web www.serviciosenlinea.cinac.go.cr. Y se estará de forma escalonada para poder reservar a partir del 1 de noviembre. Aquí estamos en el kilómetro cero, a mis espaldas está el termómetro del Parque Nacional Chiripó. Los invitamos a gozar de esta maravillosa experiencia, un parque nacional único y singular. Ven y disfruta de nuestros atractivos, bellezas escénicas, paisajísticas. Conquista la cima de Costa Rica del Cerro Chiripó. Visita los páramos, visita los lagos de origen glaciar y nuestro símbolo patrio, los crestones. Cabe indicar que el consorcio se encuentra brindando en este momento los servicios, lo cual ha hecho en los últimos cuatro años y ahora continuará nuevamente por un plazo similar dando esos servicios. Finalmente hemos sido dedicados a una nueva licitación del Parque Chiripó. Eso es algo muy importante para el trabajo que hemos venido realizando como consorcio rural comunitario. Y bueno, a partir de ahora viene también una nueva estrategia en donde integramos nuevas organizaciones y también nuevos objetivos que muchos de ellos van a hacer mejorar la calidad del servicio en el Parque Nacional de Chiripó. Entonces estaremos comunicando en los próximos días detalles sobre la coordinación, la logística para poder ingresar al Parque Chiripó. Lo que es cierto es que a partir del 15 de octubre el SINAC a través de su plataforma digital pondrá a disposición la venta de etiquetes y nosotros a partir del 1 de noviembre intentaremos la prestación de los servicios turísticos. Además, del 15 al 31 de octubre el parque se mantiene cerrado para realizar labores de voluntariado.